y y muy buenas amigas de youtube como pueden ver chicos amanece en otro servidor estamos en el servidor ahí lo pueden ver eeuu sur 1 porque porque es el mejor server que va ahora mismo para mí han habido algunos problemas con el server con otro server principalmente como pueden ver ya hace falta un white ya hay que limpiar estas cosas porque madre mía cómo está esto esa es la casita que tiene este señor aquí como pueden ver está bastante estable hizo unos cimientos de piedra para evitar que nadie se la robara y nosotros está amaneciendo si está amaneciendo vamos a conseguir aquí un poquito de piedra vamos a hacer un par de cositas como siempre les digo juego luz muy tranquilos sin ganas de raidear ni nada vamos a ver si podemos conseguir por lo menos 300 300 de madera para hacernos una casita hacernos una lanza perdón y vamos a después de buscar un poquito más de madera y todo eso porque tenemos cositas que hacer chicos el vídeo de hoy ya lo digo desde ahora va a ser un poquito más corto va a durar unos 12 13 minutos porque esta semana tengo muchas cosas de la universidad que hacer y estoy preparando los vídeos de esta semana para tenerlos la mayoría listo o por lo menos algunos de ellos listo 250 hay que tener cuidado porque suele haber gente por aquí y la verdad no estoy de humor para morir por culpa de alguien así que vamos a hacernos una lanza esta agua no se puede tomar si no me equivoco porque aún no es el río vamos a ver si estoy en lo correcto no podemos tomar esta agua es de sal claro que si pues por lo menos hay raideado perdón estas casas de aquí así que dudo mucho que alguien venga a esta zona lo que voy a hacer va a ser un poco de papel para que nos vamos a hacer el mapa ya tenemos una lanza ven ya con esto si acaso viene alguien pues nos podemos defender un poquito vamos a abrir el mapa para tener una referencia de dónde está el sitio con agua más cercano porque se me acabó esto cogemos la lanza y vamos a explorar un poquito por aquí no es para encontrar ningún recurso a veces la gente deja cositas a veces no hubiera medir la gasa y bastante chéveres un oso pero está bugeado el oso está bugeado así que yo creo que podríamos coger esto por aquí venir aquí comer esto comer esto es que matar un oso nos da la vida no 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 se suponía que no se iba a virar que sabía yo que se iba a virar no 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 con el la que tengo es que fue una mala idea fue una mala idea fue una mala idea verdad sí fue una muy mala idea pues bueno vamos a reiniciar otra vez vamos a ver qué pasa salimos cerca dime que sí salimos aquí hay lag en el server parece 54 no está mal el el lobo me atacó por ahí así que mira vamos a intentar con mis cositas que si no me equivoco están en esta casa por la parte de atrás de esta casa el oso está por ahí así que hay que tener cuidado está por allá creo que nos da tiempo a coger nuestras cosas y largarnos de aquí antes de que nos vea vamos a cogerlo todo y se supone que tengo una lanza por aquí aquí recuperamos nuestras cosas por lo menos ya se salgo vamos hacia la montaña y ya veremos qué hacemos vamos vamos a tenemos un poco de piedra tenemos aquí el 5 el mapa está deshabilitado me parece genial a ver por aquí suelen haber bastón un jabalí esto es carne y la carne significa está súper bugeado esto lo ven hay que tener cuidado con con el maldito lag porque ahí está y tenemos suficiente para hacernos un vendaje que no lo vamos a hacer y ya nos vamos a ir por aquí no hay el frente no hay nada vamos a continuar un poquito la montaña a ver qué tal nos ponemos el vendaje vamos a echar un vistacito por aquí un poquito de altura la altura siempre es buena para saber hacia dónde vamos y todo eso mira no sé si sirve para algo pero bueno me lo llevo aquí había otro creo que se puede usar para algo no recuerdo para qué ahora mismo pero si mal no recuerdo se puede usar para algo vamos a subir entre estas piedras hoy vamos a evitar vamos a echar vamos a echar un poquito de velocidad a esto vaya casa loco esta casa parece no haber sido reideada así que acercarnos es un poco suicida pero bueno pero bueno open necesitamos un vaso vamos a tomar un poquito de esta agua al señor con todo el respeto del mundo y nos vamos a ir corriendo antes de que se dé cuenta nos estamos muriendo de hambre y no tenemos tenemos un poco de comida y tenemos vamos a regresar por donde vimos vamos a cocinar un poco de carne para ver si así podemos sobrevivir un poco a esta zona he estado viendo consejos de unas cuantas gente así que de verdad muchísimas gracias a todos los que los que juegan este juego mucho y saben y pueden dar consejitos y eso de verdad que se agradece un montón y si como no tengo apuro lo vamos a poner así porque necesito cocinar un poquito de comida pero a la de ya vamos a emprender el camino hacia la montaña y es la siempre me quemó como un desgraciado a ver aquí que la carne se cocine esto no sé si sirve para algo la verdad ah déjalo así si total vamos a dejar que la carne se cocine sé que puedo dividirla para que salga automáticamente y no se me vaya a quemar pero como voy a estar aquí pendiente no me voy a ir lejos lo que quiero es subirme un poco la comida y todo para aguantar el camino a la montaña que parece ser bastante fuerte venga quiero cocinar todo esto no quisiera dejar el fuego así que nada vamos a quedarnos aquí conseguimos un poco vamos a subir la comida bastante nada más el problema del fuego es que atrae visitas indeseadas y eso nunca es bueno comemos esto vamos a comernos uno más y nos vamos de aquí hay una persona así que vamos a apagar el fuego llevamos la carne le llevamos esto y vamos hacia la montaña claro que sí porque como este vídeo no va a durar demasiado quiero darles un poquito de acción era un desnudo aunque a veces esta gente desnuda tiene armas y cosas pero bueno vamos a rogar a los dioses que no tenga arma vamos a hacernos el típico persona con piedra no tengo armas ayuda y le sacamos la lanza al final y la de hecho míralo ahí está allí en la montaña este server a veces va mal a veces va bien está por aquí espero que no tenga ni arco ni flecha ni nada por el estilo a este lo acaban de lutear lo acaban de lutear y lo acaba de lutear una persona por aquí no sé dónde estará jugaría haberlo visto por aquí hay que tener cuidado porque puede estar por aquí y si lo mató supongo que tiene hacha o algo y eso ya es un problema serio me dio un lagazo ahí aquí tenemos aquí tenemos para sacar fibra puede ser el dueño de la casa podría hacerlo lo dudo porque estaba desnudo para tener una casa tan grande supongo que es alguien corriendo vamos a adelantarnos un poco vamos a evitar problemas con los nativos de esta zona tenemos bastante comida podemos hacer una fogata en cualquier momento si la necesitamos mi miedo es que me sigan vamos a echar un vistazo por aquí a ver si escucho algo ahí hay una persona corriendo al desnudo vamos a ir a por él vamos a ir a por él me van a matar ya lo saben pero bueno que no se diga que Yomo es un valiente ¿dónde está este metido? supongo que es en su casa porque no lo vi correr para acá mira, 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 mira un desnudo un desnudo robando piedra estoy aquí para ayudar estoy aquí para ayudar como se pinche en una piedra es mío vamos a matarlo problema es que no tengo arco y como no tengo arco tiene arma, tiene arma, tiene arma podría tirarle la lanza pero es que la voy a fallar y con mi suerte le cae al lado, la coge y me mata escuché a alguien más por aquí está rompiendo la casa a ver no sé si funciona lo que estoy intentando hacer pero está intentando arreglar su casa que casa más fea la madre de Dios si fuéramos dos podríamos radiársela no va a contestar no va a contestar a la puerta ¿qué hace este loco? está arreglando su casa mal, 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 mal bueno, vamos a dejarlo tranquilo mira, mira ahí está el desnudo vamos a matar por lo menos a ese y luego ya veremos qué hacemos me acaba de ver ¿por qué sale corriendo? si yo no le voy a hacer nada 13 minutos ya, en serio ¿esto hará daño? no qué bonita esta casa, ¿no? apuesto que está escondido por aquí yo si es me escondería por aquí es más fácil hicieron una base para raidearlo ¿esto es una casa? es una casa es una casa muy fea por cierto qué susto me dio esta palma loco vamos a ver si lo vemos por aquí había alguien en la casa pero es que como no tengo arco ni nada no podía hacer nada podía intentar hacer una construcción por arriba e intentar brincarle por el techo pero no tengo los materiales ni nada así que paso mucho de eso a ver por acá una casa abierta una casa abierta vamos a descansar en la casa ¿eso es un armario? un armario y todo una casa abierta una casa abierta hostia ¿qué pasa? ¿quién es? lol 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 el set actualizamos oh que buena casa pues bueno chicos lo vamos a ver por aquí vamos a salirnos de aquí porque por alguna razón esta casa está maldita para ya le va a quedar la casa loco what the fuck pues bueno chicos lo vamos a ver por aquí ha sido un video un poco aburrido ya lo sé ya lo sé hemos hecho un poquito de exploración si tienen algún servidor a ustedes que les gustaría que yo juegue en específico algún server donde yo pueda matar a alguna persona o algo por el estilo algún server no sé algo diferente algo que haya gente o un servidor latino me gustaría un servidor latino déjenme en los comentarios espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós